Tronos de Cristal, capítulo 32. Después de acortar la clase para dar un paseo, Saelina y Nehemia se pusieron a recorrer los espaciosos corredores del castillo, seguidas por un grupo de guardias. Pensar lo que pensara del tropel, de guardias que seguían a Saelina. A todas partes, Nehemia no decía nada. A pesar de que faltaba un mes para las yulemas, y el duelo final tendría lugar a cinco días después de esa fecha. Todas las tardes, durante una hora antes de cenar, Saelina y la princesa dividían su tiempo a partes iguales entre Elwi y la lengua común. Saelina hacía que Nehemia leyese sus libros en la biblioteca y luego la obligaba a ocupar una letra tras otra. Copiaba una letra tras otra hasta que las hacía perfectas. Desde que habían empezado las clases, la princesa había cogido mucha soltura en el idioma común. Aunque las muchachas seguían hablando en Elwi, quizás, fuese por comodidad, quizás, para ver cómo arqueaban todas las cejas. ¿Y se quedaban boquiabiertos al oírlas? Quizá, para mantener sus conversaciones en privado. Independientemente del motivo la asesina, prefería ese idioma. Al menos había aprendido algo en Endovir. Hoy estáis callada, dijo Nehemia. ¿Pasa algo? Saelina sonrió con tímites. Claro que pasa algo. Había dormido muy mal la noche anterior, hasta el punto de desear perviartemente que amaneciesen. Había muerto otro campeón. Eso, por no hablar de las órdenes de Elena. Me quedé leyendo hasta tarde nada más. Entraron en una parte del castillo de Selina. No había visto nunca. Detectó una preocupación en vos. Dijo Nehemia de pronto. Y oigo muchas cosas que no decís. Nunca expresáis vuestros problemas, aunque vuestros ojos os traicionan. Tan transparente era. Somos amigas, susurró Nehemia. Cuando me necesitéis, aquí estaré. A Selina se le hizo un nudo en la garganta. Puso una mano sobre el hombro de Nehemia. Hace mucho tiempo que nadie me llama amiga, dijo la asesina. Yo... Una negrura impenetrable se colocó en un rincón de su memoria y ella intentó hacerle frente. Hay parte de mí que... Entonces oyó el sonido que la atormentaba en sueños. El ruido atronador de cascos. Selina negó con la cabeza y el sonido cesó. Gracias. Nehemia añadió con sinceridad. Sois una amiga de verdad. Tenía el corazón en carne viva y tembloroso. Y la oscuridad se desvaneció. La reina me ha pedido que vea a una compañía de actores interpretar una de sus obras favoritas esta noche. Se quejó Nehemia de pronto. ¿Haréis el favor de acompañarme? Me vendría bien una traductora. Selina frunció el seño. Me temo que... No podéis ir. La voz de Nehemia estaba teñida en irritación. Y Selina se disculpó con la mirada. Hay ciertas cosas que... Comenzó a decir Selina. Pero la princesa negó con la cabeza. Todos tenemos nuestros secretos. Aunque me intriga saber por qué os vigila tan de cerca el capitán y os encierra vuestros aposentos por la noche. Si fuese una necia. Diría que os tienen miedo. La asesina sonrió. Los hombres siempre se comportan como unos tontos con ciertas cosas. Pensó en lo que había dicho la princesa y se le hizo un nudo en el estómago de pura preocupación. Entonces... ¿Os lleváis bien con la reina de Adarla? Al principio no hiciste ningún esfuerzo en ese sentido. La princesa sintió con la cabeza y levantó la barbilla. Ya sabéis que la situación entre nosotros... La situación entre nuestros países no es nada agradable en esos momentos. Aunque fui un poco fría con Georgina, al principio comprendí que si me esforzaba podría beneficiar a Elwi. Por eso llevo varias semanas hablando con ella. Con la esperanza de que se dé cuenta de cómo podríamos mejorar nuestras relaciones. Creo que el hecho de que me haya invitado esa noche es una señal de que podría estar avanzando a algo. Zahelina comprendió que... A través de Georgina, Nehemia también podía hacerse oír por el mismo rey de Adarla. Zahelina se mordió el labio, pero sonrió rápidamente. Estoy segura de que vuestros padres estarán complacidos. Doblaron por un pasillo y el ladrido de los perros... Lo invadió todo. ¿Dónde estamos? En las perreras, dijo Nehemia. Y sonrió de oreja a oreja. Ayer el príncipe me enseñó a los cachorros. Aunque creo que solo estaba buscando una excusa para escaparse un rato de los compromisos sociales de su madre. Bastante malo era ya que... pasearían juntas sin Shaod. ¿Pero entrar en las perreras? ¿Tenemos permiso para estar aquí? Nehemia se puso recta. Soy la princesa de Elwi, dijo. Puedo ir a donde quiera. Zahelina siguió a la princesa a través de una enorme puerta de madera. Arrugó la nariz ante el repentino olor y pasó junto a las jaulas y compartimentos llenos de perros. De muchas razas diferentes. Algunos eran tan grandes que le llegaban por la cadera, mientras que otros tenían las patas a la longitud de su mano. Los cuerpos tan largos como su brazo. Las razas eran todas fascinantes y bonitas, pero elegantes. Perros de casa la dejaron asombrada. Su parte inferior arqueada y sus patas largas, espeltas, estaban llenas de gracia y velocidad. No ladraban igual que los otros perros, sino que se quedaban sentados absolutamente inmóviles y la miraban con sus oscuros y sabios ojos. Todos estos perros son de casa, preguntó Zahelina, pero Nehemiah había desaparecido. Oyó su voz. Y la voz, de otra persona más. Luego vio una mano que se extendía dentro de un compartimento y que la llamaba. La asesina avanzó apresionadamente hasta allí, y miró hacia abajo por encima de la puerta. Dorian Javilard le sonrió mientras Nehemiah tomaba asiento. Pacha. Hola Lady Lilian, susurró, y apartó a un cachorro marrón y dorado. No esperaba veros aquí, aunque teniendo en cuenta la pasión de Nehemiah por la casa, no puedo decir que me sorprenda que por fin nos haya arrastrado. Zahelina se quedó mirando a los cuatro perros. ¿Estos son los chuchos? Dorian cogió uno y le acarició la cabeza. Una pena, ¿verdad? Pero no puedo resistirme a su encanto. Cuidadosamente, mientras observaba a Nehemiah reírse por dos perros que le habían saltado encima, y le habían sepultado bajo sus lenguas y sus colas en movimiento, la asesina abrió la puerta del compartimento y se deslizó dentro. Nehemiah señaló a un rincón. ¿Ese perro está enfermo? Preguntó. Había un quinto cachorro, un poco más grande que los demás, y su pelo era sedoso al tacto. Y de un color dorado plateado que brillaba en las sombras. Abrió sus ojos negros, como si supiese que estaban hablando de él, y los miró. Era un animal precioso, y si Zahelina no hubiese sabido, habría pensado que era de raza. No está enfermo, dijo Dorian. Lo que pasa es que no es muy sociable. No se acerca a nadie. Ni humano, ni canino. No me extraña. Contestó Zahelina pasando por encima de la espiana del príncipe heredero para acercarse al quinto cachorro. ¿Por qué iba a tocar a alguien como vos? Si no se relaciona con los humanos, habrá que matarlo, dijo Dorian con brusquedad. Y con un chispazo recorrió el cuerpo de Zahelina. ¿Qué es justo en lo que van a convertirse todos esos perros? ¿Lo mataráis por su temperamento? No puede evitar ser como es. Zahelina vio a su alrededor. ¿Dónde está su madre? Quizá lo necesite. Su madre solo los ve para amamantarlos. Y durante unas cuantas horas de socialización, normalmente, crió a estos perros para correr y cazar. No para abrazarlos. Me parece una crueldad apartarlo de su madre. La asesina se tiró los brazos y sacó al cachorro de entre las sombras para cogerlo. Y lo abrazó contra su pecho. No dejaré que le hagáis daño. Si su comportamiento es extraño, añadió Nemia, podría ser una carga. ¿Una carga? ¿Para quién? No hay que preocuparse, dijo Dorian. Todos los días se entierra indolorantemente a muchos perros. No veo por qué vos tenéis que oponeros a eso. Pues a este no lo matéis, exclamó ella. Dejad que me lo quede. Aunque solo sea para que no lo matéis. Dorian se quedó mirándola. Si tanto os molesta, no ordenaré que lo maten. Le buscaré una casa e incluso pediré vuestra aprobación antes de tomar una decisión definitiva. ¿De verdad haríais eso? ¿Qué me importa la vida del perro? Si así os place, así sucederá. A Zahelina le ardió la cara cuando él levantó y se quedó de pie muy cerca de ella. ¿Me... lo prometéis? Él se llevó una mano al corazón. ¿Juro por mi corona? Que el cachorro vivirá. Zahelina se dio cuenta de repente que estaba a punto de tocarse. Gracias. Nehemiah los miró desde el suelo con las cejas arqueadas hasta que uno de sus guardias personales aparecía del otro lado de la puerta. Ya es hora de irse, princesa. Dijo Elwi. Tenéis que vestirnos para vuestra velada con la reina. Dijo Enelwi. La princesa apartó a los cachorros que no paraban de dar saltos y se puso en pie. Bien, ¿queréis acompañarme paseando? Le preguntó a Nehemiah y Zahelina en el idioma común. Zahelina sintió con la cabeza abrir la puerta. A continuación la cerró y miró al príncipe heredero. ¿Y bien? ¿Es que no venís con nosotras? Dorian se dejó caer en la perrera y los cachorros saltaron inmediatamente sobre él. Quizás os vea más tarde esa noche. Si tenéis suerte, susurró Zahelina y se alejó. Sonrió para sí mientras caminaban a buen paso por el castillo. Finalmente, Nehemiah lo miró. ¿Os gusta? Zahelina puso mala cara. Por supuesto que no. ¿Por qué habría de gustarme? Conversáis afablemente. Parece que tengáis una conexión. ¿Una conexión? Zahelina se atragantó con la palabra. ¿Solo? Disfrutó provocándolo. No sería un crimen que lo considerase es atractivo, reconozco que lo juzgue mal. Lo tenía por un idiota pomposo y egoísta, pero no es tan malo. Es un Javilard. Mi madre era hija del jefe que intentaba derrocar a mi abuelo. Estamos tontas. No es nada. Parece que les interesáis mucho. Zahelina volvió la cabeza, los ojos llenos de furia, que había olvidado hacía mucho tiempo que hacía que se le volviese el estómago. Preferiría arrancar el corazón a amar a un Javilard, gruñó. Continuaron a paseo, en silencio. Y cuando se separaron, Zahelina le deseó rápidamente a Nehemiah una velada placentera antes de encaminarse dando grandes zancadas por su parte en el castillo. A los pocos guardias que la seguían se mantenían a una distancia respetuosa. Una distancia que cada día se hacía mayor. Seguían a caso órdenes de Chao. Chao acababa de anochecer y el cielo conservaba un tono azul oscuro que teñía la nieve que se amontonaba sobre los cristales de las ventanas. Podría salir del castillo fácilmente, a pie, aprovisionarse en Rithul y estar a bordo de un barco en dirección al sur a la mañana siguiente. Zahelina se detuvo ante la ventana y se inclinó hacia adelante para acercarse al cristal. Los guardias también se quedaron parados y no dijeron nada. Mientras esperaban, el frío de la noche se colocó a través del cristal y la besó en la cara. ¿Esperarían que ella fuese al sur? Quizás lo más inesperado sería dirigirse al norte. Nadie iba al norte en invierno, a menos que se hace morir. Algo se movió en el reflejo de la ventana, Zahelina. Se volvió a ver al hombre que estaba de pie detrás de ella, pero Caín no le sonrió, de manera burlona en la que hacía habitualmente, sino que se limitó a jadear abriendo y cerrando la boca como un pez, al que hubiese arrancado del agua. Tenía los ojos oscuros como platos y llevaba una mano alrededor de su enorme cuello. A Zahelina la embargó la esperanza de que estuviese ahogándose. ¿Pasa algo? Preguntó con dulzura, apoyándose contra la pared. Él miró de un lado a otro, a los guardias a la ventana. Antes de que su mirada se cruzase con la del asesino, se agarró el cuello con más fuerza como para acallar las palabras que pugnaban por salir. Y el anillo negro de su dedo brilló débilmente, a pesar de que debería haber sido imposible. Parecía que había ganado media arroba de un músculo en los últimos días. De hecho, cada vez que lo veía, Caín le parecía más grande que antes. Zahelina frunció el ceño y descruzó los brazos. Caín, dijo, pero él salió corriendo por el pasillo como una liebre, más rápido que lo que cualquiera hubiese dicho y podía correr. Miró varias veces por encima del hombro, pero no a ella ni a los confusos guardias que no paraban de murmurar, sino a algo que estaba más allá. Zahelina esperó a que se sase el sonido de sus huidizos pasos y volvió apresuradamente a sus aposentos. Zahelina les envió sendos mensajes a Nox y a Pelor, en los que, sin explicarle sus razones, les decía que se quedasen en sus dependencias esa noche y no le abriesen la puerta a nadie.